Qué hermoso se ve desde acá, la verdad agradecer el acompañamiento de toda esta gente, que todos se han llegado a este lugar, la verdad como intendenta me siento muy contenta de poder generar estos espacios, la verdad esto fue pensado, fue organizado y acá tengo que por supuesto agradecer, esto no se hace una sola persona, sino que hay un gran equipo que tiene que ver con la dirección de cultura y toda la gente que trabaja en cultura, pero también al ejecutivo municipal, a los funcionarios que continuamente están apoyando y a los trabajadores, a los trabajadores municipales, a la gente que cada vez que convocamos están para trabajar y para pensar en los vecinos y vecinas realiquenses. La verdad este es un proyecto que estuvo pensado en brindar más oportunidades a través de talleres y escuelas y en el espacio del Centro Cultural, en el espacio del Cine, Teatro, La Giralda, pero también en otros espacios que se ponen a disposición para nuestros artistas. La verdad ustedes vieron la cantidad de personas que han pasado por el Centro Cultural, por los diferentes talleres, están las exposiciones y también todo lo que tiene que ver con nuestro mercado de emprendedores. Otra gran apuesta, una apuesta organizada y pensada para todos ellos y también para el pueblo heredico. La noche se ha asociado, una noche espléndida, en esto de pensar en brindar algo más para nuestro pueblo, también se ha convocado a los caldenes precisamente en este caso para dar cierre a esta noche porque tenemos a un realiquense en batería que es Hernán Leal. Entonces hemos pensado en todos los detalles, esperemos que ustedes lo estén disfrutando y esto debe ser pensar en todos para que podamos darle una impronta diferente también a la cultura en nuestro realicó. Para terminar y para que ustedes puedan disfrutar, les voy a dejar, dice Dolina, en fin, las aventuras verdaderamente grandes son aquellas que mejoran el alma de quien las vive, dijo Dolina. Y nosotros hoy estamos siendo protagonistas de una linda noche, de una linda experiencia y esperemos poder seguir repitiendo este tipo de cierres culturales cada año. Gracias.